Ey, dicen que tenemos que encontrar nuestra media naranja Ey, pero tú a veces eres saria como el limón Ey, te puedo decir mami que llevo una ventaja Ey, porque ellos no te han dedicado ninguna canción En cambio yo sí, ey, te escribí una que decía que tú y yo estábamos juntos Ey, y lo nuestro en dónde queda mami ahora me lo pregunto Ey, dime si me amas, no me corras mami la conversación ni el punto Ey, dime si me quieres, esta noche me voy pensando que Ey, tú no me amas, tú no me quieres y no puede ser Si di todo por vos, nunca te fallé Y ahora mi cama se paso solo extrañándote